Hoy te voy a enseñar a jugar el mapa Sunset del juego Valorant. Si no estás siguiendo estos consejos, quizás sea por eso que tienes problemas para jugar en Sunset. Hablaremos de cómo elegir el mejor equipo y cómo usar cada agente para ganar. Un sentinela, un controlador, dos iniciadores y un duelista. Para el papel de sentinela, Cypher se establece como una pieza clave en este mapa, convirtiéndose en una elección estratégica esencial para dominar la partida. La estructura y diseño de Sunset, con sus múltiples entradas a los sitios y pasadizos ocultos, presenta un escenario ideal para que Cypher despliegue su red de inteligencia. Utilizando su cámara, puede colocarla en posiciones elevadas o escondidas, que le brinden vistas amplias de las áreas clave, permitiendo a su equipo anticipar los movimientos del enemigo y preparar defensas efectivas o emboscadas sorpresa. En fase de ataque, Cypher puede desplegar su cámara en las ventanas que miran hacia el main de B, permitiéndole mantener esta posición vigilada durante todo el encuentro. Esto asegura un flujo constante de información sobre cualquier movimiento enemigo en esa área. Mientras el resto del equipo presiona por el medio o por main de B, Cypher tiene la oportunidad perfecta para realizar un lurk hacia A, capturando a los enemigos por sorpresa. Sin embargo, es crucial que permanezca alerta para evitar ser sorprendido de la misma manera. Al intentar tomar el sitio A, colocar su cámara en la ventana de este punto, resulta extremadamente útil, proporcionando una visibilidad excelente y datos valiosos sobre las posiciones defensivas enemigas. Sus cables trampas son esenciales para asegurar los flancos y las rutas de acceso a los sitios de bomba. Colocando estos cables en lugares estratégicos, Cypher puede no solo alertar a su equipo sobre intentos de infiltración, sino también capturar a enemigos desprevenidos, ralentizando sus avances y permitiendo una fácil neutralización. En defensa, Cypher se convierte en el guardián del sitio B. Su habilidad para bloquear accesos con sus cables trampa y proteger áreas clave con sus ciberjaulas hace que penetrar en este sitio sea una tarea desafiante para el equipo contrario. Su presencia en B no solo fortalece la defensa, sino que también permite a sus compañeros de equipo concentrarse en reforzar otros puntos críticos del mapa. La habilidad ciberjaula de Cypher añade otra capa de control táctico, permitiéndole bloquear la visión enemiga y retrasar sus movimientos. Estas jaulas pueden ser activadas a distancia, lo que permite a Cypher reaccionar rápidamente a las acciones del equipo contrario, ya sea para frenar un asalto o proteger una retirada estratégica. Dominar el juego con Cypher en este mapa requiere un balance entre la astucia para recolectar información y la habilidad para actuar sobre ella, asegurando que su equipo siempre tenga la ventaja táctica. En el mapa Sunset, Omen se establece como una pieza clave en la estrategia de cualquier equipo gracias a su capacidad única para manipular la visión y el posicionamiento tanto en ataque como en defensa. Su enigmática presencia y habilidades sombrías le permiten desempeñar un rol fundamental en el control del mapa, aprovechando las sombras para sorprender y desorientar a los enemigos. En la estrategia de Sunset, la actuación de Omen al jugar en main DB es fundamental para desequilibrar la defensa enemiga y allanar el camino para que nuestros duelistas tomen la delantera. Con un enfoque táctico, Omen utiliza su paranoia desde la retaguardia del punto, lanzando este flash oscuro que ciega temporalmente a los defensores y despeja el camino para un asalto contundente. Mientras el equipo se enfoca en avanzar por Market, Omen se posiciona estratégicamente en medio, utilizando sus sumos para dominar la visibilidad en el centro del mapa. Esta jugada es clave para mantener el control táctico, ya que Omen se encarga de monitorear estos sumos, asegurando que el equipo enemigo quede a ciegas y permitiendo que nuestros duelistas e iniciadores avancen con seguridad hacia Market o main DB. Este control preciso sobre la mitad del mapa es esencial para inclinar la balanza a nuestro favor en la mayoría de las rondas. Si te está gustando este video, por favor suscríbete y sígueme en mi canal de Twitch, en el que mes con mes tenemos una rifa diferente de Valorant. En este canal también puedes encontrar diferentes guías sobre Valorant, pero sigamos con el video. Su capacidad para teletransportarse le permite a Omen flanquear posiciones enemigas o posicionarse en lugares inesperados que le dan ventaja sobre los oponentes. Este movimiento puede ser especialmente útil en Sunset, donde las múltiples alturas y esquinas brindan oportunidades únicas para ataques sorpresa. A medida que el equipo se prepara para tomar el sitio, Omen debe estar listo para desplegar sus humos en los puntos críticos, eliminando cualquier ventaja visual que el equipo enemigo pudiera tener dentro del sitio. Esta preparación y ejecución impecable de los humos por parte de Omen son cruciales para asegurar la toma del punto con la mayor ventaja táctica posible. Esta misma estrategia se replica en A, adaptándose a la dinámica del equipo y del mapa. Omen espera pacientemente a que el equipo avance por codo y, una vez asegurado el sitio, se adentra para posicionar sus fúmigenos oscuros en lugares estratégicos, asegurando que el equipo enemigo pierda toda posibilidad de ventaja visual. En la defensa, la versatilidad de Omen brilla al permitirle retrasar o detener los avances enemigos. El uso inteligente de sus humos puede negar la información visual crucial a los atacantes o incluso desviar sus rutas de ataque hacia emboscadas preparadas. En su rol de defensa en medio, Omen ejerce una disciplina excepcional, evitando exponerse innecesariamente y jugando en base a la información proporcionada por su equipo. Esta postura cautelosa pero decidida permite a Omen mantener una presión constante sobre el mapa, apoyando a su equipo desde las sombras y asegurando que cada movimiento sea un paso más hacia la victoria. En Sunset, Omen se convierte en una estratega de las sombras, cuyas habilidades son cruciales para el éxito tanto en ofensiva como en defensiva. Su juego se basa en la manipulación del campo de batalla a través de la oscuridad y el engaño, obligando a los enemigos a jugar bajo sus términos. Dominar a Omen en este mapa requiere una mezcla de astucia, timing y una profunda comprensión de cómo sus habilidades pueden alterar la dinámica del juego. Con Omen, cada sombra en Sunset se convierte en un aliado, cada movimiento en un enigma, asegurando que su presencia siempre se sienta, incluso cuando no se le ve. En el innovador mapa de Sunset, Raze se erige como una potencia indiscutible, adaptando su estilo explosivo y agresivo para sacar el máximo provecho de las singularidades arquitectónicas del terreno. Con su arsenal diseñado para el caos y la destrucción, Raze se convierte en la elección perfecta para equipos que buscan desestabilizar y dominar a sus oponentes mediante una presión constante y un ataque incesante. La habilidad de Raze para despejar espacios y forzar a los enemigos a moverse es invaluable en Sunset, un mapa que presenta una combinación única de espacios abiertos y estrechos corredores. La granada de Raze, con su capacidad para infligir daño severo en un área amplia, son perfectas para desalojar enemigos atrincherados o negar el acceso a puntos críticos durante las fases clave de la partida. El uso estratégico de estas granadas en puntos de reunión conocidos puede desbaratar formaciones enemigas y crear oportunidades para asaltos rápidos o defensas firmes. Raze lanza su granada con un rebote calculado justo en la entrada del sitio B, apuntando a desmantelar cualquier red de cables que Cypher haya tejido para proteger el acceso. Esta táctica no solo limpia el camino para el equipo, sino que también mina la defensa enemiga, permitiendo una entrada más segura y confiada al sitio. La presencia y uso constante de esta granada por parte de Raze se vuelve crucial en cada ronda contra un Cypher adversario. Es fundamental desplegarla sistemáticamente para asegurar que nuestro equipo mantenga la ventaja táctica, despejando obstáculos y manteniendo al equipo contrario en un estado de alerta constante. La habilidad de Raze para despejar espacios y forzar a los enemigos a moverse es invaluable en Sunset, un mapa que presenta una combinación única de espacios abiertos y estrechos corredores. Su Boom Bot es excelente para explorar esquinas y pasadizos sin exponerse al peligro, detectando enemigos ocultos o forzándolos a revelar su posición. Lanzarlo por las callejuelas de Sunset puede presionar a los enemigos a abandonar sus escondites, dejándolos vulnerables a un seguimiento. En situaciones donde Raze no es parte de nuestro arsenal y nos enfrentamos a la astucia de un Cypher enemigo, la estrategia se ajusta hacia un enfoque más indirecto. Optar por avanzar a través de Market hacia B se convierte en la jugada inteligente, enfocándonos en romper la puerta de Mid para crear una nueva vía de acceso. Este movimiento no solo evade las preparaciones defensivas de Cypher, sino que también abre el campo para tácticas sorpresa y flanqueos estratégicos. Esta adaptabilidad y el conocimiento de cómo contrarrestar las fortalezas de nuestros oponentes son esenciales para dominar en Sunset, demostrando que con la estrategia correcta y el uso inteligente de nuestras habilidades, podemos superar cualquier obstáculo que el equipo enemigo intente poner en nuestro camino. La habilidad definitiva de Raze es una fuerza a tener en cuenta en cualquier escenario, pero en Sunset su impacto puede ser especialmente devastador. Capaz de eliminar múltiples enemigos en un solo disparo, su ulti es ideal para romper defensas enquistadas o detener asaltos enemigos en su punto álgido. La clave para maximizar su efectividad está en el timing y la anticipación, asegurando que cada lanzamiento cuente. Raze en Sunset es una manifestación de fuerza bruta y táctica combinadas. Su habilidad para alterar el posicionamiento enemigo, junto con su potencial para infligir daño masivo, la convierte en una adición vital para cualquier equipo que busque controlar el juego mediante la agresión y la presión constante. Dominar a Raze en este mapa requiere una comprensión profunda de las dinámicas de Sunset y una habilidad impecable para aprovechar cada oportunidad de sembrar el caos. En la defensa, Raze se transforma en un pilar fundamental que debe quedarse A, para salvaguardar el sitio, empleando su arsenal explosivo, no solo para repeler asaltos enemigos, sino también para controlar puntos estratégicos y restringir las opciones de avance del equipo contrario. Una vez asegurado el sitio, es crucial adoptar una estrategia de fuego cruzado junto a tu equipo. Esto implica posicionarte de tal manera que tú y tus compañeros formen ángulos complementarios, garantizando que cualquier enemigo que intente irrumpir entre ustedes se encuentre bajo un intenso fuego de múltiples direcciones. Esta técnica no solo maximiza las oportunidades de eliminar a los adversarios, sino que también dificulta significativamente su capacidad para reconquistar el sitio. El objetivo es crear una red impenetrable de cobertura mutua, donde la coordinación y la comunicación con tus compañeros sean clave para mantener el control. Al establecer estos ángulos de fuego cruzado, se fuerza a los enemigos a enfrentarse a un dilema táctico, haciéndoles casi imposible retomar el sitio sin sufrir bajas. Recuerda, la resistencia y el aguante en esta fase son fundamentales. Mantener la calma y disparar con precisión asegurará que tu equipo mantenga la ventaja y cierre la ronda con éxito. A Jeko lo llevaremos como primer iniciador. Jeko se convierte en una pieza clave para abrir paso hacia el sitio A por codo, empleando sus destrezas únicas para asegurar una entrada limpia y segura. Con el uso inteligente de sus habilidades de destello, Jeko ilumina cada rincón oscuro de codo, despejando el camino, creando la oportunidad perfecta para que nuestra duelista y él avancen coordinadamente hacia el sitio. Este movimiento se sincroniza con la habilidad de Omen, quien ya debería haber oscurecido la visión de los defensores con sus humos, asegurando que los enemigos estén desorientados y vulnerables a nuestro asalto. Una vez en posición, Jeko y la duelista concentran su ataque en los enemigos previamente cegados, aprovechando la confusión y la falta de visibilidad para eliminarlos con precisión. Este enfoque táctico no solo maximiza el efecto sorpresa, sino que también facilita la toma del sitio A con una resistencia mínima por parte del equipo contrario, que para este momento debería encontrarse fuera de posición debido a la preparación y ejecución de nuestra estrategia. En la fase de defensa, Jeko adopta un rol crucial defendiendo el sitio A. Su enfoque se centra en utilizar sus habilidades de destello para detener o retrasar a los atacantes, desplegando sus flashes y utilidades estratégicamente para impedir el avance enemigo. Esta táctica de contención permite a Hueco no solo frenar los intentos de asalto, sino también proporcionar a su equipo la oportunidad de reagruparse y contrarrestar cualquier estrategia ofensiva, manteniendo así la fortaleza de la defensa en A y asegurando una ventaja táctica sostenida a lo largo de la partida. En el intrincado mapa de Sunset, Fate emerge como una figura indispensable para desentrañar las estrategias enemigas y asegurar el control táctico tanto en la ofensiva como en la defensiva. Su conjunto de habilidades únicas le permite no solo rastrear y revelar la ubicación de los adversarios, sino también sembrar el temor y la desorientación entre sus filas. Fate aprovecha sus perros para limpiar el camino de trampas y enemigos cegados. Al enviar estos rastreadores por las rutas críticas, no solo asegura una entrada más segura para el equipo, sino que también aumenta la presión sobre los defensores, forzándolos a reubicarse o revelar su posición. Fate se convierte en una aliada crucial en nuestras incursiones en B, especialmente cuando enfrentamos las meticulosas defensas de un Cypher enemigo. Utilizando sus perros, Fate no solo neutraliza las trampas de Cypher con precisión, sino que también allana el camino para que Reyes avance sin obstáculos, aumentando significativamente nuestras posibilidades de tomar el sitio con éxito. La recolección de información al inicio de cada ronda es fundamental, y aquí es donde Fate realmente brilla. Su habilidad para desplegar sus perros y espectro nos proporciona una visión temprana del posicionamiento y las estrategias enemigas, otorgando a nuestro equipo una ventaja táctica desde el comienzo. Este flujo constante de inteligencia asegura que podemos adaptar nuestros planes y movimientos en tiempo real, manteniendo siempre un paso adelante del adversario. En Sunset Fate, redefine el papel del rastreador, ofreciendo a su equipo una combinación letal de inteligencia de campo y presión psicológica sobre el enemigo. En ataque, sus habilidades de rastreo preparan el asalto, mientras que en defensa, su capacidad para revelar y desorientar convierte cada avance enemigo en un desafío formidable. Con Fate, cada movimiento y cada estrategia se basan en el conocimiento y la anticipación, asegurando que su equipo siempre tenga la ventaja de jugar con información completa y el poder de desestabilizar al enemigo en cada paso. Y así, equipo, hemos desgranado cómo esta alineación estelar Cypher, Omen, Raze, Gecko y Fate se convierte en una sinfonía de táctica y caos en Sunset. Desde la vigilancia maestra de Cypher, pasando por el control sombrío de Omen, la fuerza explosiva de Raze, las estrategias innovadoras de Gecko, hasta la caza implacable de Fate, cada agente aporta su especialidad única para dominar el juego. Hemos visto cómo Cypher teje una red de seguridad, capturando información vital mientras que Omen oscurece la visión enemiga, creando oportunidades. Raze, con su arsenal destructivo, despeja el camino, mientras Gecko y Fate abren brechas y revelan los secretos mejor guardados del equipo contrario. Juntos, forman un equipo dinámico capaz de adaptarse, reaccionar y, sobre todo, tomar el control de Sunset, asegurando la victoria ronda tras ronda. Recuerden, el éxito en Valorant no solo se basa en la habilidad individual, sino en cómo cada miembro del equipo complementa y potencia las fortalezas de los demás. Esta composición es prueba de ello, demostrando que la sinergia, la estrategia y el trabajo en equipo pueden superar cualquier desafío que se presente. Si tú tienes algún consejo para mejorar esta composición o si usarías a otro agente, déjalo en los comentarios porque me interesa saber más a fondo cómo juegas Valorant. Si les ha gustado este análisis y quieren ver más estrategias y consejos para dominar Valorant, no olviden suscribirse al canal y seguirme en Twitch para no perderse de futuras guías y rifas. Dejen en los comentarios qué composición quieren ver a continuación y cómo les ha funcionado esta en Sunset. Hasta la próxima equipo, mantengan esas jugadas inteligentes y sigan dominando en Valorant.